Queridos, muy buenas, yo soy Panzertight, ¿será que realmente Spike fue un humano? No sin antes mencionar que ya puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo en la descripción está el enlace O puedes darle click aquí abajito al botón para que te hagas miembro y seas parte de la gran armada Panzer Además, no olvides suscribirte activando la campanita Hoy hablaremos sobre este punto muy controversial con relación a Spike, pero tú dirás Panzer, ¿cómo es posible que Spike sea un humano? A ver, no es que sea, fue un humano, así que para ello en principio vamos a pasar a explicar Y claro, para ello, ayer Supercell publicó una imagen chicos muy interesante y hermosa en sus redes sociales Con imagen principal, la skin de Byron que está muy 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 hermosa Ahí haciendo sus conjuros, estupendo chicos, con una descripción muy particular Es hora de jugar a bufear, nerfear o cambiar Las reglas del juego son fáciles, elige a un brawler para cada opción y dinos por qué en los comentarios O sea, algo así como un minijuego, ¿verdad? Algo así como para entretener a la gente comentando sus ideas Para equilibrar a un brawler a elección de nosotros mismos Solo que, a ver, como siempre, ellos publican imágenes muy interesantes Y como estamos viendo en pantalla, la imagen que publicaron y que tiene mucha calidad Es decir, de alta definición, se nota claramente Sin embargo, en esta imagen no se logra hallar muchas referencias o pistas interesantes ¿De acuerdo? Pero eso sí, se logra observar a uno en específico que llamó demasiado mi atención Y creo que para ustedes también Así que vamos a hablar exactamente sobre ese punto Pero antes, estamos viendo a Byron que al parecer está preparando algo con sus pócimas Creando quizás un conjuro Y ahí detrás se logra observar la cabeza de Poco, ¿correcto? Entre otras cosas más Que, a mi parecer, son parte de la imagen o propio de Byron Mago Es decir, no hay un nuevo brawler aquí, ¿correcto? Así que eso queda totalmente descartado en mi punto de vista, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahí vemos unas cintas de peligro, ¿eh? Quizás se encuentren cosas de Byron más bizarras que de costumbre, ¿eh? Solo que en esta imagen hay algo más que interesante Y que verdaderamente llamó mucho mi atención, ¿eh? Justamente por lo que estamos viendo ahora Ese papel u hoja de notas que vemos ahí Bueno, eso es un humano y un cactus que da igual a una interrogación, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que probablemente Spike, en un pasado no tan lejano, haya sido humano Es decir, probablemente él haya sido parte de un experimento Y claro, tendría mucho sentido porque ahora él no puede hablar O sea, puede hacer gestos con la boca Pero no le sale ni una sola palabra Entonces, es muy probable que siendo un humano cualquiera Podía hablar, ¿correcto? Pero tras ese experimento, haya perdido la voz Porque, claro, un cactus no habla, ¿verdad? Entonces, quizás tú dirás Panzer, pero con esta imagen y esa hojita ¿Se podría considerar y afirmar que Spike haya sido humano? A ver, básicamente, ustedes saben que Spike es el rey del castillo, ¿correcto? Justamente porque ahí teníamos en días anteriores Imágenes de él mismo sentado en su trono Entonces, gracias a esas imágenes Podemos decir que Spike es un rey de ese mismo castillo Y claro, justamente Byron, al parecer Está intentando ingresar o tomar el control A toda costa del castillo Porque si recordamos un poco En la historia del castillo Se ve como Byron le entrega un arma a Chelly Para que vaya a liberar la espada, ¿correcto? Pero bueno, básicamente estamos intentando teorizar De cómo sería Spike, ¿eh? Es muy probable que Spike haya sido humano, ¿eh? Y que fue parte de un experimento Y claro, en ese castillo están pasando muchas cosas extrañas, ¿eh? Muchas cosas misteriosas Y Byron es un claro ejemplo de eso Justamente en este preciso momento Byron le entregaba un arma a Chelly Para que pueda enfrentarse a la reina maléfica Pand, ¿eh? Y obviamente para poder defenderse de sus esclavos Ahí justamente en el castillo Como dije hace un momento Él creó un arma para Chelly Entonces en la imagen se corrobora que Al parecer está intentando crear otras cosas más Entonces en mi opinión Es muy probable que Spike haya resultado Tras la combinación entre un ser humano Y un cactus Tras un hechizo Que Byron haya sido el artífice de eso, ¿eh? Ahora Esto tendría mucho sentido, chicos Si profundizamos un poco En la historia también de la Star Park Es muy probable que Spike Cuando era un ser humano Haya sido secuestrado en el parque de diversiones Porque si recuerdan Ahí en el video del inversor Veíamos como Nita y León estaban junto a sus padres Pero segundo después Ya no aparecen los padres Entonces Es muy probable que en la Star Park Se practique el secuestro a sus visitantes, ¿eh? Entonces es muy probable que Spike O sea, humano Haya sido secuestrado E hicieron experimentos con él Ahora Estoy pensando que Nita y León También hayan sido parte de algún experimento, ¿eh? Ya que estos no serían humanos comunes ¿Correcto? Sino mutantes Porque un humano con poderes sobrenaturales Ya no es considerado un humano Sino un mutante Como ocurre con los personajes de X-Men Entonces Si juntamos todo eso Más las voces de horror Que se escuchan en la radio BWK VRL Se puede asumir Que en la Star Park Se hacen 100% experimentos con humanos Entonces Pero imagina conmigo Spike está caminando por ahí Por la Star Park Todo muy sonriente Y de pronto fue capturado Por alguno de los empleados de la Star Park Y tras varios experimentos Crearon a este Brawler Spike Dieron vida a un cactus Recordando que todo lo que estoy diciendo Es porque estamos teorizando ¿De acuerdo? Ahora Que esta teoría se convierta en realidad Sería estupendo chicos Pues sería muy loco creer también Que la Star Park No solo sea para divertirse Sino para crear mutantes Entonces Según a las imágenes que Supercell publica Podemos imaginar que Spike Fue un humano Y luego después Transformado en un cactus Con poderes Entonces Sería muy interesante Que la historia se pueda inclinar A experimentos Secuestros dentro de la Star Park Pero me gustaría saber ¿Qué es lo que estás pensando tú? Quizás hayas teorizado algo Que nos pueda sorprender Aún más Porque ahí en Supercell Chicos Claramente Está confirmando Que Spike Ha sido humano Y bueno gente Particularmente creo que Ahí tenemos un experimento De un ser humano Con un cactus Y que finalmente Dio como resultado A Spike Pero la gran pregunta sería ¿Cómo fue transformado un cactus? ¿Cómo eligieron entre tantos cactus? No, 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 no Eso ya es broma Comenten sus teorías ¿Qué es lo que piensan ustedes Acerca de esta imagen? No olvides dejar tu Panzer Like Y suscribirte Y ya nos estamos viendo En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete!